Saludos, soy José Manuel Castillo, comunicador dominicano, residente en Nueva York. Este domingo 19 de mayo son las elecciones presidenciales y congresuales en mi país, la República Dominicana. Nueve candidatos se disputarán la presidencia. Desde aquí, desde la Gran Manzana, les convido a mis compatriotas a votar este domingo. Vote por uno de ellos, no importa el que usted elija de los nueve, pero vaya a votar. Eso es democracia. Ahora, en lo que yo quiero hacer hincapié es en los senadores y diputados que vamos a elegir. Hay 32 senadores, 190 diputados. Dentro de esos 190 hay 5 nacionales o territoriales y hay 7 de ultramar. A mí me toca votar aquí por uno de los diputados de ultramar. Señores, el Congreso de la República Dominicana ha estado por muchos tiempos bajo el mando de legisladores antisociales. Esa es la realidad. Por el Congreso de la República Dominicana, el primer poder del Estado, que es el legislativo. Por ahí han pasado personas que han estado ligadas al narcotráfico, senadores y diputados, acusados, imputados, con abuso sexual, también maltrato intrafamiliar. Hemos tenido sociópatas dentro del Congreso de la República Dominicana, senadores y diputados, bandidos que no han servido para nada. Y aparte de todo esto que yo le digo, llegan tanto al Senado como a la Cámara de Diputados y solo cobran, no hacen nada, no asisten. Señores, ahí hay senadores y diputados con una ausencia olímpica y nada pasa. Entonces yo, yo, a mis compatriotas, a los dominicanos que están allá, que van a elegir a los senadores y diputados, vamos a hacerlo por propuestas viables, vamos a hacerlo por gente honesta. Vamos a averiguar quién es el senador, quién es el diputado para votar con conciencia, para votar con responsabilidad. También algo que no he estado de acuerdo es que un partido tenga todo el poder legislativo. Lo tuvo Balaguer, lo tuvo Leonel, lo tuvo Danilo, el PRM tiene. Bueno, ahora con los síndicos barrieron. Creo que también la balance es importante. Es bueno que el Congreso esté balanceado, pero cada persona tiene el derecho de elegir a quien quiera. Y si el PLD coge mayoría, ya. Si la fuerza del pueblo coge mayoría, perfecto. Si el PRM coge y los demás candidatos de otros partidos, eso hay que respetarlo. Pero a mí me gusta la balanza. No me gusta tanto poder en un solo partido. Vote, por favor, vote. Pero sepa votar por los diputados y por los senadores. No tengamos más narcotraficantes. No tengamos más ladrones. No tengamos más violadores de menores. No tengamos más golpeadores de mujeres. No tengamos lacras en el Congreso de la República Dominicana. Cambiemos. Aprendamos a votar. Así que el próximo domingo, este domingo, cerquitita, yo aquí en Nueva York, ejerceré mi derecho al voto. Tanto por el diputado o diputada de Ultramar, como también en lo presidencial. Ustedes allá también hagan lo propio. Vamos a ejercer ese derecho que nos da la Constitución de la República. Para que después usted no se queje y usted no fue a votar. Porque si usted deja de votar, beneficia al que usted no quería. Qué lío este. Señores, síganme en mis redes sociales. Suscríbase a mi canal de YouTube. Noticias a Tiempo TV. Ojo, José Manuel Castillo. Hasta el próximo comentario.